Martín, cuando tú quieras Algunos dicen que sí Algunos dicen que no Y con la gracia del ritmo Se me voy Mira mi timba que vence Mira mi timba que vence Tírate una foto Tí que estará pa' que te ponga El comentario en Facebook Mira mi timba que vence Tírate una foto Tí que estará pa' que te ponga El comentario en Facebook Y por Instagram Ya empezó excelente Gente de la riconada Que goza Hay un comentario por ahí Que está diciendo que Mi timba no suena Mira que él habló, si se pegó Si funciona no funciona Algunos dicen que sí Algunos dicen que no Y con la gracia de Dios Pero yo no Preparado todo el mundo Y como dice Mira mi timba que vence Tírate una foto Si no lo entiendes No te metas con mi timba Mami Lo que no lo entiendes No te metas con mi timba que vence Tírate una foto Tírate una foto El vapor está llamando Todo el mundo Celulares arriba Celulares arriba Celulares arriba Todo el mundo Todo el mundo Celulares arriba Celulares arriba Atención Atención, 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 atención Atención Todo el mundo Enfila 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 Yo sé que te lo sabes Omar Así que vamos a cantarlo todo el mundo Preparate Apúntate Veníate Y como dice Un, dos, tres, con uno Agítalo Agítalo Palo por aquí Palo por allá Levanto la mano De la cintura Salta Dale para que vuelva a empezar Tírate Agítalo Palo por aquí Palo por allá Devanta la mano Y todo el mundo Con la mano para arriba Y todo el mundo Con la mano para arriba Agítalo Qué cosa Palo por aquí Palo por allá Levanta la mano De la cintura Salta Dale para que vuelva a empezar Tírate A 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 Esa Un, dos, tres, ¿qué fue? Pígalo, pígalo, pígalo Un, dos, tres, ¿qué fue? ¡Espítenlo! Un, dos, tres, ¿qué fue? Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias por tu día! ¡Bye, bye! Un, dos, tres ¡Espítenlo! ¡Espítenlo!